hey muy buenas a todos chicos de youtube aquí va rexmic comentándoles en un nuevo vídeo y el día de hoy les traigo una nueva review de tres mini mocks ya que el anterior vídeo de esta review tuvo mucho apoyo y comenzamos con esta review bien el primer mock que vamos a ver se llama velociraptor project es un mock que ahorita está en beta pero está super genial y sólo nos agrega como cuatro mocks en este caso que se pueden domar y como he dicho está súper bien bueno también está súper bien y está para la versión 1.14 para más adelante creo bien comenzamos con el primero que es el velociraptor osmar que este velociraptor lo vamos a poder encontrar en las sabanas y son si son hostiles cuando están con bastantes velociraptor en este caso lo podemos domar el grande no se puede domar tenemos que encontrar una cría este velociraptor se pueden aparear se pueden aparear pero naturalmente o sea no podemos intervenir en esto el primero vamos a ver velociraptor aquí que tiene bastante vida creo que tiene 60 de vida si no me recuerdo y el otro velociraptor es el más pequeño que creo que tiene 60 también de vida bien el pequeño es el único que podemos domar de estos vamos a poner como he dicho encontrar la sabana y se puede alimentar a estos con lo que viene a ser y ahora vamos con el otro que es el chiquitito que cuando lo golpeamos también lo podemos tomar con esto esto fue de conejo o por lo que viene a ser la carne de la oveja por si acaso si tú no te conviene de hecho matarlos por así decirlo porque porque sólo te dropean a una plumita no más lo que es muy es una mierda sinceramente y vamos a dejar los cosas por aquí bien ahora vamos con el otro que es el velociraptor mongolius no el otro era el... este es el velociraptor mongol verdad si ya me acuerdo bien esto lo podemos encontrar en el desierto y sabana al mismo tiempo y también come lo que viene a ser esta fue de conejo y cordero cocinado cuando lo matemos nos va a dar una pluma también igualito como el otro bien es igual que el otro también luego lo podemos... no podemos este... tomar al... bueno al velociraptor grande si no lo podemos tomar, sin embargo podemos tomar al chiquitito que vemos acá vamos a tomar... come, 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 come come, 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 come ay no, este es para alimentar, tomar, ahí está ahora si lo tenemos tomado y estos velociraptor aquí nos van a poder traer cosas mientras que estamos durmiendo nos van a traer cosas del overworld como diamante por así decirlo pero se demoran y es una baja... demasiada baja probabilidad vamos a pasar con el otro mod que es este... bueno con el otro mod no sino con el otro criatura que vemos aquí que se llama el protocertox que en este caso son... tiene... es diferente al otro que es este... que son de macho y hembra y cuando lo matamos nos va a dar uno de cuero el que vemos aquí es el machito y ahorita voy a engendrar a la hembra por qué... por qué no lo engendras al mismo tiempo porque cuando engendras a la hembra va a matar al macho dentro de un ratito y son... tiene una cara de un koala pero bueno bien lo podemos alimentar cuando tengan una vida baja podemos alimentarlo con remolachas que las remolachas son... ahora si tienen utilidad por así decirlo y lo podemos tomar... ahorita lo va a atacar al macho lo podemos tomar con lo que viene a ser... con la sopa de remolacha como estamos viendo aquí y ahora vamos a tomar a la hembra que como he dicho no se pueden aparear es así el mod y espero que les haya gustado este mod y vamos... y pasamos con el sí y bueno continuamos con el siguiente mod que se llama ZUN y es bastante útil bueno en el caso para un survival o cuando no ves lejos y... te va a aflojer ya esta ya bueno como he dicho el mod es de ZUN obviamente ya... ya sabes de lo que nos... sabes de lo que estamos hablando y cuando hacemos SHIFT y con... bueno SHIFT y con un palito podemos hacer ZUN esto se puede modificar cuando pones el paquete de comportamiento ahí te va a salir una... una ruedita ajustes donde dice este... si tú quieres el ZUN a ULTRA máximo y... o uno normal o sea no tan... no tan alejado pero bueno y en este caso como he dicho ya estamos mostrando ahora vamos a ver que dice LIKE si miras esto... uy no chicos tienen que hacerlo ya lo miraron bien y continuamos con el siguiente mod y pasamos con el ultimo mod de esta review que se llama el ultim... el... maldición el ultime es GORE y este mod sinceramente esta exageradamente OP OP también en el caso de que hay PRO y CONTRA que esta... es un poco difícil de craftear prácticamente tendrías que pasar el minecraft dos veces por así decirlo ya que nos pide dos estrellas de Wither eh... cinco... bueno en este caso de la oxiana está... lo puedes encontrar fácilmente cinco oxiana y nos va a dar esto que bien... eh... está buggeado, está en beta como he dicho y es el ultime HIL que este viene a ser como el... el filo de la espada y vamos con el otro que es con... bueno en este caso... la siguiente receta que es con... a ver cuantos son son siete diamantes y dos de oxiana que también está exagerada que nos va a dar lo que viene a ser el ultime HIL BLADE que también... este... en este caso viene a ser como lo que agarra la espada de BATIDUR se ha unido maldición eh... bueno no maldición no sino que es justo en el momento que va a review ah y con este es el ultimo paso que es eh... bueno para armar la espada que esto viene a ser lo que agarra lo del mango de la espada que se llama el ultime crossword que esto lo podemos unir a ver un momento y se hace con un bloque de diamante y bueno tres oxiana lo siguiente es combinar estas tres cosas que vemos aquí me gustaría que tuvieran... eh... como se llama bueno... una imagen por lo menos y nos va a dar el ultime HIL BLADE que en este caso el ultime HIL BLADE esta como... una textura encantada y nos da el efecto de velocidad impulsen, salto, resistencia y caída lenta no se cuanto me supongo que sera de uno si... es de... bueno de uno este... el efecto y tiene 30 daño esta espada ahorita vamos a comprobarlo con un devastador que tendríamos que matarlo de cuatro o tres golpes se me recuerda un poco vamos al devastador y vamos a probar la espada uno dos tres cuatro si... totalmente tiene 30 de daño lo que esta exagerado y también... bueno también tiene su contra que es el... que es el crafteo que esta super caro y bueno chicos espero que les haya gustado la review y nos vemos en la proxima